un saludo a todos a todas las personas que me siguen a todos los suscriptores como siempre los celebro en este vídeo les voy a mostrar estoy haciendo un corral es como una jaula para ponerle animales dentro de ella podemos poder cualquier tipo de animal la estoy haciendo bien fuerte va a quedar en las condiciones de poderla poner dentro de una casa también con esta jaula vamos a resolver muchos problemas que a veces tenemos animales en la casa y no podemos tenerlos controlados y con y con esta si vamos a resolver este problema nos vamos a ahorrar dinero también porque no tenemos que comprarla la jaula valen caro con los materiales estos son baratos son solamente estamos usando madera podemos usar ese ese plástico o podemos usar hay una madera que te venden trenzadas y o podemos coger otro tipo de material y hacerlo también esta es un poco más cómoda tiene más ventilación los animales se van a sentir un poquito más cómodo o lo que metemos ahí adentro porque hay más espacio y es desarmable porque todos los tornillos que le estoy poniendo se le pueden quitar y las puede armar y desarmar en tu casa que vamos a necesitar tornillos como ven ahí un taladro una sierra para cortar en ángulo cinta una regla para que nos quede lo más posible el corte cuando lo demos lo mejor posible vamos a necesitar una escuadra un marque yo espero que con todo lo que le estoy mostrando ya vean que es fácil de hacerla las medidas que le estamos dando si se fijan aquí va a quedar la cerca por dentro y va a quedar un bote para cargarla para sujetarla donde quieran sujetarla y la cerca va a quedar dentro con un pablo que va a estar en el centro para hacer el tranque del marco por fuera y de la cerca ya cuando esté terminada se la voy a mostrar y ahí opinen si les gustó o no les gustó vamos a ir ok aquí tenemos a alguien que ya está probando la jaula ya tiene todo cerrado miren para que vean cómo quedó miren qué linda se lo voy a grabar de lejos vamos a ir por la otra posición miren aquí ahí se ve más bonita vamos a buscarla en esta posición ahora espero que les haya gustado el vídeo para que vean qué esto se llevó más o menos como dos horas a una hora todavía le falta unos retoques en la esquina hay que darle un poco de lija para que quede pulita después le podemos dar un poquito de barniz y ya queda 100% terminado si se fijan miren los tranques de los palos por dentro está bien fuerte ahí la ven está bien bien fija se despertó el dormilón espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima bye